Con el tema de la reforma judicial al Poder Judicial de la Federación, ya en 12 horas, Fast Track, Ministra Presidenta, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con su mayoría el dictamen. Y el próximo domingo, anunció Ricardo Monreal, se aprueba en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues como habíamos quedado, nosotros vamos a presentar a la nueva legislatura por la mayoría de los ministros o en forma personal como presidente una propuesta de reforma para mejorar todo el sistema de justicia. Ya será la labor de los legisladores, se aprueban porque a ellos les toca, en su facultad se aprueban ese dictamen. Pero todavía sigue el proceso, porque apenas entré en esta Cámara y se va posteriormente al Senado. Sí, en el Senado, pero el Senado ya declaró el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco, que ya tienen los tres senadores que les faltaban para tener la mayoría calificada. O sea, que va a ser un trámite. No le podría decir, no conozco la declaración y no sé si es cierto que tengan tres senadores o no. No conozco esa declaración. Bueno, yo se lo planteo de este modo. Gracias. En el Senado, Ministra Presidenta, como en la Cámara de Diputados, va a ser un trámite. Le van a aprobar toda la reforma, sin tocarle una coma, al presidente. ¿Qué van a hacer ustedes? Es lo que yo digo. Porque yo veo a los trabajadores del Poder Judicial, 50 mil en la calle. Veo a jueces, veo magistrados. Pero, vamos, hay una decisión. El presidente dijo que era irreductible la elección de los ministros por voto popular. Mire, yo considero que cada cliente tiene que estar actuando en el ámbito de su responsabilidad y conforme a las competencias que a cada uno nos corresponde. Desde el Poder Judicial, la mayoría de los ministros nos hemos pronunciado porque el sistema de elección de jueces y magistrados no es lo más adecuado para todo nuestro sistema de impartición de justicia. Y no es la solución para los problemas que se presentan hoy en día. Pero ya será responsabilidad de quienes aprueben esa reforma el asumir si realmente funciona o no con todo lo que ello implica, el compromiso, la responsabilidad de todo un país.